El hombre de la mancha, la obra protagonizada por Pepe Cibrián, Cecilia Milone y Raúl Lavié, termina su temporada en el Teatro Apolo para hacer una gira por todo el país. Acompáñame porque antes vamos a hablar con ellos. A que nos torturen un poquito. ¿Y cuántos tiempos esperan para ser torturados un poquito? ¿Qué es lo que disfrutás de la gira? Es toda la intensidad, porque por ejemplo nosotros vamos, no me gustan los aviones, o sea que salgo a Salta, que es un avión, entonces nos vamos en el auto. Entonces vamos con Cecilia y de pronto alguna compañía además del elenco, porque yo no entiendo nada de autos, y Cecilia lleva directamente como una casa. Comida, bebidas, todo lo que te puedas imaginar. La gira es un mundo que mis actores tienen el privilegio de vivirla, porque llegas a adaptarte a un teatro más grande, más chico, con menos luces no, porque llevamos las nuestras. Que no hay refrigeración, que el baño no anda cuando vas a pueblos más chiquitos. Y a veces mamás en giras, todos, han tenido que hacer pis en una palangana. Va a ser casi un año que Pepito empezó con esta fantasía del Quijote. Digo con esta fantasía que luego fue realidad, pero a fantasear, tengo ganas de comprar la obra, empezó más o menos por estas fechas, finales de junio, por ahí. Así que muy felices, sí, el saldo es muy favorable, y como te digo, todavía ansiando esta gira por nuestro país, por mi país, que yo amo. Para mí ha sido un privilegio, primero que vuelva a dirigirme, y compartir el escenario casi 25 años después del estreno de Drácula, que fue mi nacimiento como artista, y con el valor agregado de un vínculo de afecto tan grande, de comprenderte tanto, de conocerte tanto, de charlar tanto en los momentitos que estás entre patas, que estás fuera del escenario. Eso hace mucho más enriquecedora la posibilidad de estar sobre un escenario. ¿Quién me cayó? No lo sintió.